Es momento de las buenas noticias. El Gobierno de Guatemala comenzó la entrega de escuelas remozadas para que la niñez reciba clases en condiciones dignas a través de los Ministerios de Educación y Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Para este año, las autoridades tienen proyectado concluir 4.672 establecimientos con el fin de reforzar la estructura escolar. Hasta septiembre habían avanzado con la reparación de 652 establecimientos. La asignación presupuestaria para los trabajos es de 140.7 millones de quetzales con fondos de la referida cartera. Con el apoyo de la cooperación internacional se proyecta trabajar 600 establecimientos por medio de organizaciones afines a la educación. Suscríbase a nuestras plataformas sociales para conocer esta y otras noticias. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.